No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Precio del Amor. Oye, Raúl, ¿a qué vinimos? ¿Y si nos encontramos a alguien? Estoy aquí para que hablemos por el bien de nuestro hijo. ¿Nuestro hijo? Las vidas que arruinaste en el pasado ahora van a arruinar la tuya. ¿Cómo que te casaste con Sara y no me dijiste? Selenia, por favor, un nuevo episodio de El Precio del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!